Más de 36 millones de hispanos podrían votar en los comicios con una tendencia del voto que ha ido cambiando. A pesar de que los latinos siguen votando en su mayoría a las opciones demócratas, se está viendo un aumento en intención de voto por las candidaturas republicanas. Nos vamos a ir hasta Miami para ahondar en ello con nuestro corresponsal, Antoni Belchi. Antoni, ¿a qué se debe este cambio de tendencia que estamos viendo en este voto latino? Pues sí, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, más de 36 millones de hispanos están registrados para votar en Estados Unidos. La mayoría votaría mayoritariamente a las opciones demócratas, es decir, a la candidata demócrata Kamala Harris. Más del 44% del voto latino iría a la opción demócrata, mientras que el 32% lo haría por las opciones republicanas, por el candidato Donald Trump. Uno de los factores que se apunta a ese traspaso de votos que paulativamente se ha ido dando en los últimos tiempos es que el votante latino, a medida que está asentado en Estados Unidos y envejece, también cambia su tendencia a un voto mucho más conservador. Por eso las campañas también se están enfocando en el voto latino, teniendo en cuenta lo importante que es para ganar estas elecciones, dicen tanto desde el Partido Demócrata como del Republicano. La cuestión en Florida es especialmente importante si tenemos en cuenta que el voto latino representa una quinta parte de todo el estado de Florida. Los latinos representan el segundo mayor grupo por detrás de los blancos no hispanos. En el condado de Miami-Dade abarcan el 64% de los votos y por eso insistimos en que esas campañas, tanto de Morda como Republicana, se están enfocando en los latinos para tratar de cautivar el voto. Bueno, es interesante que hables, Antoni, de Miami-Dade, porque es muy particular, ¿no? Tiene una gran población cubano-estadounidense que en principio parece que se decantaría por Donald Trump. Sí, los cubano-americanos son el mayor grupo de latinos en Florida y un sondeo de la Universidad Internacional de Florida señalaba que el 68% de estos votantes y votaría por Donald Trump. Podría ser el récord histórico jamás registrado aquí en el condado de Miami-Dade. La cuestión de la política, la línea dura contra la migración irregular y también la situación económica podrían ser dos factores por los que los cubano-estadounidenses estarían votando por el candidato republicano Donald Trump. Pero también hay otro punto y es que muchos de ellos han adoptado el discurso que el candidato republicano ha estado realizando en los últimos meses diciendo que Kamala Harris es una candidata de extrema izquierda, que es socialista y que si ella gobierna este país se va a convertir en un país comunista. Unas acusaciones que desde la campaña de Kamala Harris han negado completamente, han insistido en que su programa únicamente se basa en tratar de impulsar políticas que ayuden al pueblo. Bueno pues Antoni, ya brevemente hemos escuchado hablar mucho de Puerto Rico de malas maneras en algunos de los últimos mítines de Donald Trump. ¿Podría esto cambiar la intención de voto? Sí, esa es la gran incógnita tanto para los demócratas como para los republicanos básicamente porque, por ejemplo, en Florida hay una gran población puertorriqueña, es el segundo grupo de latinos después de los cubano-americanos y es por eso que desde que se desencadenó esa polémica el pasado domingo cuando un comediante señaló a Puerto Rico como una isla flotante de basura, muchísimos grupos de puertorriqueños salieron a la calle públicamente a protestar y a mostrar su indignación. El problema que hay con el votante puertorriqueño es que no acostumbra a salir a votar. Es un voto mayoritariamente demócrata pero solo vota el 25% y es por eso que desde las campañas demócratas y republicanas están tratando de incentivar el voto puertorriqueño tratando de educar, dicen, para explicarles las cosas positivas que tienen en sus programas electorales ambas campañas.